... Tras más de 40 conciertos por todo el país y parte de Portugal, el guitarrista y compositor de jazz Javier Alcántara acude a Badajoz para presentar su nuevo disco Short Stories. Y como no podía ser de otra manera, el enclave elegido para la ocasión ha sido el Auditorio de Edificio Badajoz siglo XXI. Short Stories es el segundo álbum de Javier Alcántara y el primero como líder, un proyecto en el que ha colaborado con artistas tanto españoles como del país vecino. Bueno, el disco nace hace cinco años más o menos que empecé a escribir esta música de manera casi casual a raíz de un tour que salió por Portugal con Mili Vizcaíno, que es la cantante extremeña. Y estuvimos tocando, estuvimos en Lisboa, dos conciertos y otro en Salamanca y una semana antes me dediqué a escribir aún más música. Entonces el tour salió muy bien, la música tuvo mucha aceptación y al cabo del año decidí ya completar con otras composiciones que ya había comenzado pero no había terminado. Y es un disco mucho más personal, tiene mucho que ver con la literatura, es un disco muy literario y mucho más personal. Al contrario que el primero, que era un disco de jazz más moderno, contemporáneo, esto ya es un poco más abierto, que se acerca un poco a la World Music, hay tintes de flamenco, hay tintes de música de Portugal, hay bastante mezcla, por supuesto de jazz, porque es jazz contemporáneo. Este nuevo trabajo está cosechando un gran éxito por parte de la crítica. Sin ir más lejos, su tema Duende de Luz se ha situado entre los temas más descargados en la revista internacional All About Jazz. Bueno, la verdad que estoy súper contento, porque para mí lo más importante es que la música se escuche, más que cualquier otra cosa. Y All About Jazz es una de las publicaciones más importantes, ella es internacional, entonces que tenga más de 13.000 descargas para mí es genial. Y bueno, funciona de una manera muy sencilla, tú mandas un tema, ellos decidieron si lo suben o no lo suben, ellos decidieron subir el mío y al cabo de todo el año, porque el disco salió en junio, tampoco ha hecho ni un año todavía. Al terminar el año, el tema estuvo primero en descargas 90, 60 días y tal, pero yo le perdí un poco la pista. Entonces al terminar el año me mandó un mensaje al editor de que el tema estaba el primero en descargas, entonces estaba en lo mejor en 2014. Y para mí fue una sorpresa, porque estaba cerca de Paz Mesa, ni de otro de los grandes allí puestos. Y yo estoy súper feliz, pero la esencia para mí de todo eso no es tanto hacer primero como que la gente escuche. Bueno, el jazz es un actituante de la música, no solo es un estilo. Y entonces el jazz es una música de la calle, no es una música elitista. Entonces está más cerca, es como el flamenco, como la bosa nova, como las músicas de raíz, la música africana. Entonces es una música cercana, lo que tiene que estar es abierto a ella, lo que tiene que estar cerrado como todo en la vida realmente. Y además en España, en concreto en Extremadura, hay grandes músicos, muy grandes músicos de jazz, hay gente que también se ha formado, ha estudiado, entonces es muy importante. Y acercarse simplemente es tener ganas de hacerlo. Es como cuando vas a comprar un libro, o vas a meterte la poesía o la pintura. Tienes que tener ganas de acercarte a algo nuevo y empaparte de ello. Y el jazz tiene eso. Y además, el jazz es una música muy personal. Cada músico que toca se impregna de sus vivencias y cuenta un poco su vida en ese aspecto. Entonces yo animo a todos a que se acerquen al jazz y al jazz extremeño sobre todo también.